¿Te salió la Nato? ¿Salió la Nato? ¿Estás listo? ¿Quién volvió? ¿Quién volvió? Hola, ¿qué tal? ¿Estás listo para la legalisis? Estoy, sí. Vamos. Pero la Nata, la Nata. Es la Nato para mí. No, la Nato no, la Nata. Te estás portando bien, te dije que fumo en vinos. Estoy fumando, casi no fumo. Tomando mucha agua. No, mentira, fumo en los cortes, porque si no me enchan las buenas. Bueno, ahora tranquilizaste y dormiste. Me re-duermo, te digo que me re-duermo. Dormí. Un inquilino, a partir de ahora, va a ser sujeto de crédito en nuestro sistema financiero. Las unidades que están a la venta o que se van a construir hasta 200.000 pesos de valor, el sistema financiero, nuestros bancos, están en condiciones de prestarle el 100% del valor. Esto que estamos presentando hoy, que va con montos de hasta 360.000 pesos por vivienda, con tasas fijas en los tres primeros años, pero luego variable, pero siempre con el tope del ingreso o del índice, o la variación del índice salarial del INDEC. Lo que constituye, yo creo, un ícono en los argentinos, que es el derecho y las ganas de tener la vivienda y el techo propio. ¿Estás todo? ¿Despierta? ¿Despierta? ¿Cómo te sentís? ¿Estás bien? Sí, tuve como un déjà vu, una cosa rarísima. ¿Por qué? Yo creo que soñé que estaban Moreno y Cristina anunciando un plan de viviendas, pero no era de ahora, ¿era eso? No, sí, eso fue un éxito, un éxito total. Ah, ¿fue hace tiempo? Sí. Ah, no sabía, pero ¿a cuánta gente le dieron créditos? No, los primeros dos años Moreno dio como 500 créditos. ¿500 créditos nada más en dos años? Un éxito, un éxito, por eso ahora están anunciando, no, haciendo, haciendo, son... Anunciando, haciendo lo van a hacer, anunciando. Eso, un grupo nuevo. Un grupo nuevo de viviendas. Otro grupo. No se entiende un poco cuando... Un grupo nuevo de viviendas. Claro, así que viva Argentina, Lanato. Viva Argentina, Lanato. Viva, ahí estamos. Vamos a un corte, viva la vivienda. Un éxito. Un éxito, Un éxito, un éxito, un éxito, un éxito. Un éxito.